Señor, Abre mis labios. El Señor es la tierra y cuando la tenga, bendita, adoremosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrate en su presencia con aclamaciones. El Señor es la tierra y cuando la tenga, bendita, adoremosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos su Dios, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es la tierra y cuando la tenga, bendita, adoremosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atreos con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es la tierra y cuando la tenga, bendita, adoremosle. El Señor es la tierra y cuando la tenga, bendita, adoremosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor es la tierra y cuando la tenga, bendita, adoremosle. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Me adelanto a la aurora viviendo así. ¡Gracias! Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. ¡Gracias! 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 Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, 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 y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Hijo, y al Hijo. Amén. 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 Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquemosle diciendo, Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, Sol de Justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada, y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por Madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella, según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivamos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Padre Dios, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios de bondad, consolador de los que lloran, tú que lleno de compasión acogiste las lágrimas que Santa Mónica derramaba, pidiendo la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por la intercesión de ambos, el arrepentimiento sincero de nuestros pecados y la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Amén. 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 Virgen gloriosa y bendita. Virgen gloriosa y bendita. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos, bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Virgen gloriosa y bendita. ¡Gracias! 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 También desde California, Estados Unidos y desde el Bajío se unen a nosotros los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Nos unimos a ellos y oramos también por ellos. El día de hoy estamos celebrando una memoria muy especial, una santa que tiene una importancia en la vida de otro santo, su propio hijo. Estamos celebrando a Santa Mónica, de la cual hablaremos en nuestra reflexión. Ahora, reconociendo que somos pecadores, pidamos a Dios perdón de nuestros propios pecados. ¿Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido? Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. ¿Tú que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido? Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentemosle ahora al Señor, lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica por la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por la intercesión de ambos, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Como dice la Escritura, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación codídico, y Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por su yo. Desde el Señor atentamente mira a todos los hombres. El Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor de aquellos que lo temen, y en su bondad confían. Lo salva de la muerte, y en épocas de hambre, les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón, y en él hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes A uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno Según la capacidad de cada uno y luego se fue El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos En cambio el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco diciendo Señor, cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco que con ellos he ganado Su señor le dijo, te felicito siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu señor Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo Señor, dos millones me dejaste, aquí tienes otros dos que con ellos he ganado Su señor le dijo, te felicito siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor Entra a tomar parte en la alegría de tu señor Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo Señor, yo sabía que eres un hombre duro Que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo la tierra Aquí tienes lo tuyo El señor le respondió Siervo malo y perezoso Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez Pues al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que tiene poco se le quitará un eso poco que tiene Y a este hombre inútil Échenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto y la desesperación Palabra del Señor Gloria a ti Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor Que tenemos que no hayamos recibido de Dios Sobre todo porque nunca deja de haber quien dice que de Dios no ha recibido nada Y que es la vida que tienes Si no es de Dios Que es la fe que tus padres te llevaron a recibir el día de bautismo Si no es de Dios Entre nosotros hay muchos que poseen grandes riquezas Muchos que han adquirido títulos honoríficos en el estudio de la ciencia de Dios Y en muchas otras ciencias y disciplinas Muchos podrían gloriarse de todo lo que tienen adquirido a base de grandes esfuerzos Como muchos dicen No podemos condenar a quienes han avanzado Y colaborar para que la ciencia sobre Dios Sea cada vez más profundizada En aquello que el mismo Dios quiere decir a las nuevas generaciones Sin embargo En medio de toda esta riqueza interior Nacida bajo la inspiración del Espíritu Santo Nadie puede vanagloriarse Pensando que lo ha hecho por su propio esfuerzo Y bajo su sola luz humana Hoy contemplamos esta parábola La de los talentos o millones Como quieran entenderla El anuncio del reino de Dios Ya no se limita tanto a señalar su proximidad Como a describir su contenido Mediante narraciones Es la hora de las parábolas El mensaje de la parábola Sigue teniendo una gran actualidad Sin malicia Por pura comodidad o miedo Corremos el riesgo El peligro de esconder Y reducir nuestra fe cristiana Al entorno privado De familia De amigos íntimos El evangelio El evangelio mis hermanos No puede quedar en la lectura estéril Perdón la lectura Y la estéril contemplación Hemos de administrar con valentía Hemos de administrar con valentía y riesgo Estamos tan alejados De la condición humana Y de la reflexión apoyada en la fe Que no advirtamos nuestros propios peligros Pero nos consuela El que donde está nuestro peligro Por causa del ministerio Allí también tenemos la ayuda De sus oraciones El Señor nos ha confiado En el evangelio Y la distribución De la gracia Esto es algo Que Él quiere que veamos Como nuestro De tal forma Que no nos sintamos Como sus trabajadores Sino como continuadores De la obra salvadora De su Hijo Pues efectivamente Nosotros Hemos sido Hechos Hijos En su Hijo A nosotros Compete El esforzarnos Para que la salvación Llegue cada día A más y más personas Muchos por desgracia Equívocamente Dicen Que esa es la tarea Del obispo Del papa De los padrecitos Y de las monjitas Y es que nos hemos olvidado Que esa es la tarea Fundamental De todo aquel Que está bautizado No podemos Pasarnos la vida Solo recibiendo Y disfrutando De los dones De Dios De un modo personal Él constituyó A su iglesia Que somos nosotros Los bautizados Como misionera Enviada por Él A evangelizar Al mundo entero A iniciar El reino de Dios Entre nosotros Ya desde ahora Hoy venimos A esta celebración Eucarística A tomar parte En la alegría De nuestro Señor Venimos No con las manos Vacías Traemos aquello Que se ha convertido En el fruto De la misión Evangelizadora Que día a día Va cumpliendo La iglesia Del Señor En el mundo Y en su historia Ojalá Mis hermanas Y hermanos No vengamos Aquí Con un corazón Amargado Solo buscando Al Señor Por algún compromiso Social Pero sin ganas De escuchar Su palabra Y vivir Comprometidos En la construcción De su reino Entre nosotros No podemos olvidar Que todos Los bautizados Somos responsables De hacer Que el evangelio Se encarne En la humanidad Entera Especialmente Ustedes Los laicos En un apostolado Del semejante Por el semejante Han de esforzarse Para que la buena Nueva de salvación Se haga realidad En los diversos Ambientes En que desarrolla Sus actividades No se conformen Mis hermanos Con una vida De fe Solo manifestada En la oración Y en el interior De los templos Sean testigos Comprometidos Del Señor Allí Donde cada cual Desarrolla Su propia vida Hoy estamos Celebrando La memoria De Santa Mónica Madre de San Agustín Nació en Tagaste Hoy Su caras Argelia Al norte Del África En el año 331 Su ejemplo Es un acicate Para nosotros Para que vivamos Nuestro compromiso Evangelizador Muy joven Todavía Fue dada En matrimonio A Patricio Este hombre Era un buen Trabajador Pero terriblemente Malgenudo Y además Mujeriego Jugador Y sin religión Ni gusto Por lo espiritual La hará sufrir Lo que no Está escrito Y por treinta años Ella tendrá Que aguantar Los tremendos Estallidos De ira De su marido Que grita Por el menor Disgusto Pero este Jamás Se atreverá A levantar La mano Contra ella De su matrimonio Tuvieron Tres hijos Dos varones Y una niña Los dos menores Fueron Su alegría Y consuelo Pero el mayor Agustín La hizo sufrir Por muchos años Por cuya conversión Derramó Abundantes lágrimas Y oró Mucho a Dios Al tiempo De partir Para África Después De haber Logrado La conversión Y el bautismo De su hijo Agustín Ardiendo En deseos De la vida Celestial Murió En el puerto De Hostia En Italia El año Trescientos Ochenta y siete La fidelidad A Dios Día a día De Santa Mónica Obtuvo También La conversión De su marido Patricio Que era pagano Y ejerció Una influencia Decisiva En todos Aquellos Que de alguna Manera Formaban Parte del Ámbito Familiar San Agustín Resume En estas Palabras La vida De su madre Cuidaba De todos Como si Realmente Fuera Madre De todos Y servía También A todos Como si Hubiera Sido Hija De todos Santa Mónica Estuvo Estuvo Siempre Pendiente De la Conversión De su Hijo Lloró Mucho Rogó A Dios Insistentemente Y no Se cesó De pedir A personas Buenas Y sabias Que hablaran Con él Y trataran De convencerle Para que Abandonase Sus Errores Nunca Debe Desfallecer La oración Por los Hijos Este Siempre Eficaz Aunque A veces Como En la Vida De San Agustín Tarde Algún Tiempo En llegar Sus Frutos Esta Oración Por la Familia Es Gratísima Al Señor Hoy Que También Necesitamos De orar Por nuestras Familias Y hacer Vigorosa La fe De aquellos Que con nosotros Comparten La vida Especialmente Cuando va Acompañada Con una vida Que procura Ser ejemplar Si queremos Llevar a Dios A quienes Nos rodean El ejemplo Y la alegría Han de ir Por delante Las quejas El mal humor El celo amargo Poco o nada Consigue La constancia La paz Y en la alegría Y una humilde Y constante Oración Al Señor Lo consiguen Todo Dios Que es Padre Misericordioso Nos conceda Por intercesión De nuestra Santísima Madre De Guadalupe Y la de todos Los santos Y beatos Cuya memoria Hoy estamos Celebrando La gracia De saber Vivir Totalmente Comprometidos Con la fe Que profesamos Lo cual Nos ha de llevar A transmitir El evangelio A toda criatura Con quienes Nos encontremos Tanto con las palabras Como con las obras Pero sobre todo Con nuestra vida misma Así sea Hagamos nuestras Las necesidades De todos los hombres Y presentemos La confiadamente Al Señor Vamos a decir A cada una De estas peticiones Escúchanos Señor Que confiamos En Ti Escúchanos Señor Que confiamos En Ti Por la iglesia Para que el Señor Acreciente La santidad En ella Oremos Escúchanos Señor Que confiamos En Ti Por los gobernantes Para que aumente La prudencia En ellos Oremos Escúchanos Señor Que confiamos En Ti Por los que no tienen Una vivienda Digna Para que los ayude Oremos Escúchanos Señor Que confiamos En Ti Por nuestras familias Para que las proteja Oremos Escúchanos Señor Que confiamos En Ti Para que todas Las madres Que lloran Por la vida Desencaminada De sus hijos Consigan Como Santa Mónica Verlos retornar Al buen camino Oremos Escúchanos Señor Que confiamos En Ti Por nuestros Hermanos Peregrinos De Dezumex Y Airon Tol Tools Herramienta Neumática Oremos Escúchanos Señor Que confiamos En Ti Por los radioescuchas De Esner Radio El Sembrador De California Oremos Escúchanos Señor Que confiamos En Ti Acoge Señor Las oraciones De Tu Iglesia Y concédenos Por Tu Misericordia Lo que por nuestros méritos No nos atreveríamos A esperar Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Escúchanos Señor Te ofrecemos Al Eterno Gran Señor Las oraciones Que hoy podemos Encargar Y por ellas Nuestra vida Y todo Lo que somos Te ofrecemos Padre Eterno Gran Señor Las oraciones Que hoy podemos Encargar Y con ellas Nuestra vida Y todo Lo que somos Por los Tampos Disceso En esquinas Que hoy podemos Te ofrecemos Sus granos Como signos De un Dios Y de fe Te ofrecemos Padre Eterno Gran Señor Las oraciones Las oraciones Que hoy podemos Encargar Y por ellas Nuestra vida Y todo Lo que somos Este par Memorial Y al de su Fuente Te ofrecemos Señor Y oramos De propicio A tu pueblo Señor Te ofrecemos Padre Eterno Eterno Gran Señor Las oraciones Las oraciones Que hoy podemos Encargar Y con ellas Nuestra vida Y todo Y todo Lo que somos De su Sangre Es Figura Este Cádiz Por la Fueba Y alza Perdida Para Darte El pecado Encuentro Con Te ofrecemos Padre Eterno Gran Señor Las oraciones Que hoy podemos Encuentrar Y por ellas Nuestra vida Y todo En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 En el cielo, osana, osana, osana en el cielo. En el cielo, osana, osana, osana en el cielo. En el cielo, osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, Santa Mónica y San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus talapanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con ustedes, y por tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. Ordero de Dios, bendito, el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Ordero de Dios, en piedad de nosotros. a los ojos, el viejo de los ojos. Por el dedo del Dios, el niño, el rey a los hermosos, la luz de la paz, la luz de la paz, por los hermosos, la luz de la paz. Por el dedo del Dios, la luz de la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para soñar. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Dios, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y escuchó mi amor. Y escuchó mi clamor, en Jesús tosé toda mi esperanza, Él se inclinó hacia ti, y escuchó mi amor, y escuchó mi clamor. ¡Gracias! En Jesús tosé toda mi esperanza, Él se inclinó hacia ti, y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor, un sueño vivo tan tanto nuevo, y escuchó mi clamor, y escuchó mi clamor, en Jesús tosé toda mi esperanza, Él se inclinó hacia ti, y escuchó mi clamor. Y escuchó mi clamor, en Jesús tosé toda mi clamor. Y escuchó mi clamor, en Jesús tosé toda mi clamor. Y escuchó mi clamor, en Jesús tosé toda mi clamor. Y escuchó mi clamor, en Jesús tosé toda mi clamor. Porque mi clamor no pensó, en Jesús tosé toda mi clamor. Y escuchó mi clamor, en Jesús tosé toda mi clamor. y escuchó mi clamor, en Jesús tosé toda mi sens東, Amén. Saciados con los dones que acabamos de recibir en esta festividad de Santa Mónica. Concedenos quedar purificados por su eficacia y fortalecidos por su auxilio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana. Por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe, y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo especial a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído por vez primera a presentar a Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta aquí. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que la Iglesia permite sean bendecidos y que ustedes tengan entre sus manos. Que el Señor esté con ustedes, que el arraigadísimo Dios por quien vivimos, que en su providencia amorosa envió hasta este lugar a Santa María de Guadalupe para anunciarnos su amor, compasión, auxilio y defensa, los llenando con la abundancia de sus bendiciones y les conceda los dones espirituales y materiales de su protección. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 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 Gracias por ver el video.